Prepara tres variedades de canapés en poco tiempo. El truco para optimizar el tiempo está en utilizar una misma base. Primer paso, horneamos los boniatos. Segundo paso, cortamos y servimos los ingredientes para tenerlos a mano. Y pasaremos a montar los canapés. El de queso azul con frutos secos garrapiñados. Otro de aguacate y salmón ahumado, una buena opción sin gluten. Y otro de queso madurado. Yo en este caso he utilizado el Sampolán de Special. Y listo, tres canapés en menos de 30 minutos. Menos tiempo en la cocina y más tiempo para disfrutar las navidades en familia.